3, net profit up 17% to 2.65 billion dollars, that's slightly better than what... 3, a los usuarios que descargan el punto AVI, al hacer click en los enlaces de video, afirmas que has visto la serie en su emisión original, o que has comprado el DVD, o que has visto la serie en casa de un amigo, y que lo que quieres hacer ahora es recordarla, volver a verla, o enseñarle un pedacito a tu hermana. 4, al administrador de Spoiler TV no le corresponde ninguna responsabilidad si usas esos enlaces de forma incorrecta, por ejemplo, para encriptar en ellos mensajes de nacionalsocialismo. 4, a los usuarios que descargan el punto SRT, al hacer click en esos enlaces de subtitulado, afirmas que eres completamente sordo. 5, al resto de los usuarios, si estás afiliado con algún gobierno, un grupo antipiratería, o otro grupo relacionado, o ha sido un trabajador de estos grupos, no puedes hacer click en ningún enlace de Spoiler TV, si lo haces, estás violando el código 412-322-12 del Internet Privacy Act firmado por Bill Clinton en 1995, y podrías ir preso tú, tus amigos y varios componentes de tu familia que elegiremos al Clinton. 6, finalmente, si no estás conforme con nuestros términos, no uses los enlaces de Spoiler TV, o tendrás que hacer frente a las consecuencias. Versión 1.2, copyright 2010, Hernán Casiari, 227 usuarios de Spoiler TV, reportar error. aksí, 227 usuarios de Spoiler TV,票 en Novagy AC caso, pero hay un dispositivo que seinem